Que ahora sí, vamos a hablar de algo que verdaderamente les duele en el alma a los conservadores, que ni siquiera ven en sus partidos, los partidos que supuestamente los respaldan, algún tipo de claridad o libertad. Como la que tanto anhelan según ellos, o como la que quieren plantear en boca de un locote como Javier Milei, a quien hoy apoyan desde la ultraderecha mexicana de la forma más impante. Llega mucho la atención cómo lo hacen ahí. Pero bueno, le decía yo a usted que está muy interesante la imposición que se da del señalado como el líder del cártel panista inmobiliario, este señor Taboada, puesto que ocasionó que muchísimos se alzaran la ceja y se encabronaran en, pues vamos, en lo absoluto, más bien en lo muy general, puesto que ellos querían ese huesito. Por ejemplo, tenemos ahí a Rubalcaba y a Cuevas, Sandra Cuevas, quejándose y asegurando, e incluso vinculando a Taboada, Santiago Taboada, con la delincuencia. Pero mire, vamos por partes, ¿qué le parece? Por supuesto le tenemos los videos y las declaraciones más infames. Pero mire, según se reporta en la revista electrónica Sin Embargo MX, la imposición de Santiago Taboada Cortina como el candidato del Frente Amplio por México en la Ciudad de México, vale redundancia, ha provocado tensiones en los partidos de la coalición, tras dejar fuera a dos de sus cuadros fuertes en la capital, Adrián Rubalcaba y Sandra Cuevas, aunque esta última al final no se registró. Luego de una semana tirante de negociaciones que no pudo concluir antes del miércoles, la única fecha en que los aspirantes podrían inscribirse al proceso interno, la noche del viernes, las dirigencias de la coalición integrada por los partidos Acción Nacional, Revolución Institucional y de la Revolución Democrática, eligieron a Santiago Taboada como su candidato para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El perredista Luis Espinosa Cházaro y el perrista Adrián Rubalcaba, quienes también se habían inscrito para competir por la candidatura, quedaron fuera con esta decisión de las dirigencias. En un órgano comunicado enviado por el Frente Amplio por México, se informó que el órgano de gobierno de la coalición determinó que solo uno de los aspirantes logró el consenso de los tres integrantes de esa distancia para ser considerado precandidato, Santiago Taboada, alcalde con licencia de Benito Juárez. Y a ver, ahí le va la explicación de esta chingadera. Miren, nos han querido dar a tole con el dedo desde la ultraderecha mexicana al imponer a personajazos como Xochitl Galvez. Usted recordará que intentaron hacer el planteamiento de que iba a haber una especie de elección en la que la gente de la derecha iba a poder decidir quién sería su candidato o candidata a la presidencia de la república. Y poco a poco fueron renunciando uno a uno los aspirantes a esa, a la presidencia, a la candidatura a la presidencia de México. Y Xochitl Galvez pues llegaba, llegó a esa circunstancia, llegó a la coordinación supuestamente del llamado Frente Amplio contra México, sin rivales. O sea, desde que se subió ese ring en el que hizo la paramaya y la payasada esta de lo de los luchadores, pues sin nadie a quien enfrentarse. Y los fachos salieron a decir, no, pues es que Xochitl ya quedó porque todo mundo renunció y etcétera. La misma cosa, pero revolcada, en mi caso, de la elección del coordinador o coordinadora del Frente Amplio contra México en la Ciudad de México, imponen a Santiago Taboada y pues bueno, lo imponen con, pues con mucha fuerza, provocando que se enojen muchos por ahí. Como le decía este señor Rubalcaba, ¿cómo se apellida Rubalcaba? ¿Cómo se llama Rubalcaba? Adrián Rubalcaba, a quien veíamos pues muy, muy cercano a Sandra Cuevas en semanas anteriores y en circunstancias que pues a mí no me gustaría profundizar, si lo soy perfectamente honesto, porque cada quien hace lo que quiera con su tiempo libre, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que dice Rubalcaba, hasta vincula a Santiago Taboada con el crimen, imagínese, ya que ¿a poco así de duro se llevan? Bueno, pues imagínese, son compañeros de partido, claro, del PRIAN. Esto fue lo que dijo Rubalcaba luego de que lo mandaran de patitas en la calle para que quedara Taboada como el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. A los demás partidos les digo, no entiendo cómo se prestaron teniendo un candidato triunfador en una negociación en donde impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen, que tiene imputaciones, que lamentablemente hoy en día sabemos que ya aquellos que han sido detenidos han reconocido su culpabilidad de la construcción de inmuebles irregulares y que yo pensé en algún momento a través de la candidatura de Xochitl Gálvez, como ella lo dijo, no tendría ni rateros, ni pendejos, ni huevones. Y bueno, lamentablemente, pues esto sin duda me parece que queda en duda. Ay, es que no, no se llama muy pesado en la ultraderecha mexicana. Ya hasta rateros, pendejos, huevones se llaman el uno al otro. ¿Criminaliza a Rubalcaba, a estos señores y señoras? Y cómo no, ¿eh? Mire, Santiago Taboada ha sido acusado por vecinos, por muchas personas que incluso siguen votando por el PAN, imagínese usted, de ser el líder, la cabecilla, el il capo di tuti capi del cártel panista inmobiliario. Eso ya se ha mencionado una y otra vez. Ha quedado más que claro. Pero pues ahora que incluso un miembro de su partido, un prista de su partido diga que es un criminal y que pues está quedando demostrado que son pendejos, rateros y huevones, como dijo la Xochitl, pues ahí sí hay mucho que decir, ¿no? Mucho, mucho que decir. Bueno, también Sandra Cuevas, quien pues intentó de alguna u otra forma ser la candidata de estos señores y que pues nos imaginamos en estos momentos no la estar, no la estar candidatando, pero ni el sol, salió a defender a su amigo, Andrés Rubalcaba, de este tipo de circunstancias. Esto fue lo que dijo. Tengo a respaldar a decir que no estás solo y que cuentas con la Cuauhtémoc. El apoyo se hace de frente. Siempre he sido frontal y hoy vengo a decir abiertamente que tienes mi apoyo y que tienes mi amor y que tienes la Cuauhtémoc para que demos la lucha a donde la tengamos que dar. Yo hoy voy a dejarle todas las preguntas a la alcalde de Rubalcaba y solamente quiero que yo en ese mensaje Rubalcaba no está solo, está conmigo y vamos a seguir trabajando por esta ciudad de México. Dios los bendiga a todos. Es por la inicia. Bueno, pues en el salón de clases si estuviéramos en la secundaria harían el... No sé, ¿no? Pero no estamos en la secundaria, estamos en la vida real ya, ¿no? Y bueno, mucha gente me comenta en el chat que si vamos a poner el video de cómo fingió que estaba supuestamente apoyando a los comerciantes afectados en Tepito de esta fábrica de zapatos. Seguramente tiene esas imágenes del viernes pasado donde había efectivamente Sandra Cuevas pues se puso ahí a hacerle, ¿no? Como siempre, la payasada, muy al estilo de su amiga Xochitl Galvez. Pues se puso ahí, miren, nada más, ¿no? A, dizque, ayudar. Se quitó la camisa ahí, ¿no? La pliego la chamarra ahí con la camisa y dizque, mira nomás, con qué fuerza. O sea, pasaba unas cajas ahí que no sé de qué eran o qué. Ni trae nada las cajas, pero bueno. Ahí anda esta señora. De nada le sirvió eso, de nada le sirvió hacer una gira con sus matones en motocicleta por la ciudad porque al fin y al cabo terminó tabuada como el mero mero. El mero mero de los conservas, de los... Pues sí, y el capo de tuticapi, ¿no? De nada le sirvió esta señora. Pues ni modo.